Desde el 8 de febrero de 1913, la Virgen del Pilar es la patrona de la Guardia Civil. Alfonso XIII firmó la orden por la que, a partir de entonces, la Pilarica sería su patrona. El director general de este cuerpo de seguridad establecía, por aquella época, los principios básicos de la celebración. La definió como una fiesta de compañerismo, en la que los componentes de cada cuartelamiento se reúnen para rezar por sus compañeros caídos. Desde el siglo pasado las cosas han cambiado mucho, pero la esencia de la celebración sigue siendo la misma. Los miembros del cuartel de la Guardia Civil de Calamocha acudieron a misa con familiares y amigos y arropados por vecinos del pueblo. Tras la misa ofrecieron a todos los vecinos que quisieron acudir un bermú en el que se comió y bebió y celebraron su gran día. La emoción cuando hablan de la Virgen es muy grande, un sentimiento que cuesta transmitir con palabras. Es una emoción grandísima, muy grande, especial de siempre, toda la vida. Como patrona que es nuestra, pues, y bueno, muchas cosas, casi no se puede decir, es un sentimiento grande, muy grande. La Guardia Civil en Calamocha se siente arropada por el pueblo y agradecen la buena consideración que se tiene de ellos aquí. Agradeceros, pues, lo que nos estáis haciendo, todo el pueblo en Calamocha, que nos tiene con buena estima a todos los guardias. Las celebraciones se alargaron durante el resto del día.